Vamos al punto. En la frontera entre México y los Estados Unidos hay una verdadera crisis. Se trata de decenas de miles de niños que están viajando solos desde países centroamericanos y tratan de cruzar la frontera entre México y los Estados Unidos. Las cifras son verdaderamente impresionantes. En el año 2011, un promedio de 6.500 niños cruzaron la frontera. La cifra se elevó a más de 24.000 el año pasado. En los últimos ocho meses, 47.000 niños han cruzado solos la frontera. Y se calcula que este año, 2014, 60.000 niños harán lo mismo y van a tratar de cruzar solos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay tantos niños que están viniendo solos a los Estados Unidos? Salvador Castellanos tiene la visión desde San Salvador. Se calcula que 66.000 niños menores de 13 años, en su mayoría centroamericanos, cruzarán solos la frontera de Estados Unidos este año. Es un viaje peligroso, movido generalmente por el deseo de reunirse con un ser querido. Mi derecho era estar con ella, ¿verdad? Y me hacía falta. Y cuando fui, me agarró la migra y me trataron mal. Y no me daban comida, ni nada, ni agua. Y me hacía falta mi mamá el cariño de ella. La cifra de menores que cruza la frontera sin compañía de un adulto se ha cuadriplicado en los últimos dos años. Como respuesta, el presidente de Estados Unidos ordenó formar un grupo de agencias federales que proveerá alivio humanitario a los menores en esta situación. Para las organizaciones que velan por los derechos de los migrantes, la medida es positiva, pero hay que ir más allá. Generando procesos migratorios que permitan a las familias realizar procesos de reunificación. El poderoso deseo de reunirse motiva una migración que en el caso de los menores es doblemente riesgosa. Que los ayude mamá a encontrar a tu hermanito, ¿ok? El hijo de esta mujer se perdió en el trayecto. Fue encontrado meses después cuando fue deportado a El Salvador. Nunca pensé, yo si hubiera sabido que el niño iba a pasar esto, yo no me lo hubiera traído. Reflejando con crudeza lo que Estados Unidos ha reconocido como una crisis humanitaria. En San Salvador, Salvador Castellanos, Univisión. Salvador, muchas gracias por plantearnos esta situación de lo que se está viviendo en El Salvador. Muchos de los niños que están llegando solos a los Estados Unidos provienen de Guatemala también. Y para ver qué está haciendo ese país para enfrentar esa crisis, nos acompaña el embajador de Guatemala en Washington, Julio Ligorría. Señor embajador, gracias por estar con nosotros. Jorge, muy buenas tardes, buenas noches. Embajador, ¿por qué hay tantos niños guatemaltecos saliendo de su país y llegando hacia los Estados Unidos? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué está pasando? Bueno, mira, la verdad que este es un fenómeno en el que tenemos responsabilidades compartidas todos los países. Es un problema de característica regional que involucra a los Estados Unidos, a México y a Centroamérica. En el caso de Guatemala, hay varios factores que inciden. Si nos ponemos a pensar que de 2008 a 2011 el promedio de niños viniendo no acompañados a la frontera de Estados Unidos oscilaba más o menos entre los 5 y los 7 mil niños. Y hoy estamos haciendo una proyección para este año de 60 mil niños no acompañados. Lo cual, como bien lo dijo el presidente Obama, pues denota una crisis de características humanitarias, una crisis humanitaria, como él la calificó, vienen por distintas razones. Yo te diría que la falta de oportunidades es un tema muy importante. La falta de mejores condiciones de vida, de salud, el hambre, que no es un tema de hoy, es un tema de muchos años y no solamente en Guatemala, sino a lo largo y a lo ancho del hemisferio. En El Salvador estamos viendo en un reportaje el gran peligro de las pandillas o de las maras. Es algo que se repite también en Guatemala. Y el tema del narcotráfico obliga a muchos de estos niños a irse de Guatemala. ¿Cómo afecta esto? Mira, no es exactamente el mismo caso de El Salvador. Yo entiendo que en El Salvador el tema de la violencia por las maras sí puede tener una incidencia mayor. En Guatemala, los chicos están viniendo de comunidades en el área de San Marcos, Huehuetenango, Quicheques, en el norte, en el borde con México. La mayor incidencia de violencia en Guatemala se da en el corredor de Oriente. O sea, no es una razón de violencia, es una razón esencialmente de falta de oportunidades, de tratar de acariciar el sueño americano, pero también de buscar la reunificación familiar. O sea, muchos padres de estos chicos están en Estados Unidos y los chicos van a encontrarse con ellos. ¿Y quién los cruza, embajador? ¿Quién los cruza a través de México? ¿Qué grupos son? Ese es el otro elemento. Ese es ya un elemento que está integrado dentro de lo que podríamos llamar crimen organizado. Los famosos coyotes en donde han aprovechado mucho en este momento las circunstancias y las condiciones. De hecho, se presenta el tema como un tema de credibilidad, donde el coyote le dice a la familia en la comunidad de origen que garantizan la entrega en condiciones, en buenas condiciones del niño y lo hacen. ¿Y cuánto está cobrando un coyote, embajador, de sacar a un niño solo de Guatemala y ponerlo en los Estados Unidos, más o menos? Desconozco exactamente, pero se habla de 5 a 7 mil dólares y que ahora le ofrecen tres chances. Es decir, si no logra entrar a la primera, repiten a la segunda y hasta la tercera hasta que lo colocan. Entonces es un tema complejo, ¿verdad? Ahora, embajador, usted tiene de pronto esta crisis, llega recientemente aquí a los Estados Unidos como nuevo embajador de Guatemala, tiene esta enorme crisis, ¿cómo responde ante ella? ¿Qué está haciendo? Bueno, mire, afortunadamente Guatemala desde el 2005 es el país centroamericano o latinoamericano que ha puesto el tema sobre el tapete. Nosotros presentamos el año pasado, la primera dama, Rosita Leal de Pérez, presentó ante la conferencia regional de migración la estrategia de Guatemala, que básicamente consiste en generar programas de reinserción cuando vienen retornados los niños, un programa de protección consular aquí en Estados Unidos. Nosotros estamos ya con autorización para ampliar a 12 consulados la cobertura de Guatemala en territorio norteamericano, lo que nos colocaría en el segundo país con mayor cobertura consular después de México, que tiene 51. El tercer punto es reintegración y reinserción y el último es prevención. La prevención viene a través de campañas mucho más domésticas, menos, digamos, generales, porque se han hecho algunos intentos de hacer campañas de comunicación y de información, pero que son muy generales y que no hablan exactamente el idioma de las comunidades. Entonces se está haciendo un esfuerzo, de hecho el mes entrante inicia una campaña guatemalteca en las comunidades de origen financiada con fondos guatemaltecos para tratar de educar y para tratar de advertir sobre los riesgos que implica migrar bajo esas condiciones tan delicadas. Ahora, niños que a veces pasan... Sí, dime. Ahora, entiendo perfectamente la gravedad del problema, la crisis de la cual está hablando usted y el presidente Barack Obama, pero ¿cómo le puede decir usted a una familia guatemalteca, a un padre o una madre que ya cruzaron hacia los Estados Unidos que quiere reunificarse con sus hijos que no lo haga? Es decir, no veo cómo van a solucionar este problema y que lo que vamos a ver es más niños cruzando solos. Bueno, ciertamente, Jorge, no podemos decirle que no se reunifiquen, no podemos promover la desunión familiar. Eso es un hecho y es un valor ético que no podemos aproximar. Sin embargo, sí debo decir algo. Homeland Security está colaborando mucho con nosotros. De hecho, los tres embajadores, los de Chiángulo Norte, tuvimos ayer mismo una reunión en la Embajada de Guatemala y hemos acordado visitar la frontera y visitar nuevas facilidades que se van a poner a disposición para la atención de los niños. Sin duda, tenemos que hacer algo importante juntos. Este es un tema que no lo puede aproximar Guatemala solo, ni México, que tiene un problema también grande, ni El Salvador ni los Estados Unidos. Tenemos que sentarnos y ponerle más atención. Si hemos llegado a estos niveles tan críticos, tenemos que aceptarlo todos. Quizá no lo vimos a tiempo y no le pusimos la suficiente atención. Embajador, termino con esto. Usted lleva solo unos meses en la Embajada de Guatemala en Washington. ¿Qué ha aprendido? Bueno, muchas cosas, Jorge. Esta es una ciudad muy compleja, cuesta entenderla, pero bueno, ya con nueve meses ya sabemos más o menos cómo operar acá. En el caso particular de Guatemala, el gran aprendizaje ha radicado en que he descubierto que la narrativa de Guatemala en esta ciudad es una narrativa que responde a 1970 y a 1980. Una época que de pronto le resulta muy romántica a algunos, a otros muy trágica, pero que es la que subsiste como narrativa y como debate aquí en Washington. La guerra del pasado. Guatemala 2014 no existe en esta ciudad. Se niegan a discutir sobre esa Guatemala que ha ocurrido muchos cambios, donde subsisten muchos problemas, pero también se han obtenido avances y progresos sustantivos. Y para eso le invitamos para hablar del Guatemala 2014. Embajador, gracias por hablar con nosotros. Julio Ligorría, Vía Satellite desde Washington. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!